suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo dándole la enhorabuena al equipo más curido de balón malo del Barça por ganar la Champions League ante el Alborg por 30-31 y ya son 48 copas de Europa sin lugar a dudas nuestro Barcelona es el mejor club del mundo con más Champions League en todas las secciones ahí lo dejo y ahora vamos con lo más destacado en la última entrevista que ha dado Joao Félix y que a estas horas sigue dando mucho que hablar vamos a por ello pues bien Joao Félix habla claro quiero quedarme en el Barça el delantero portugués ha asegurado en un famoso podcast que quiere seguir en el equipo que soñé desde la infancia pero no depende solo de mí el Barça cuenta con Joao Félix para el proyecto de 2024-2025 desde recién llegado Hansi Flick el propio presidente Zalaporta ha reconocido que el extremo portugués es uno de los jugadores por lo que Deco el director deportivo del Barça está negociando su futuro todavía no está cerrado pero el delantero también apuesta por su continuidad siempre ha sido el club de mi infancia y me quiero quedar pero no depende de mí ha comentado en una larga entrevista en ese famoso podcast Joao Félix tiene la confianza por las nubes está convencido de que puede ganar el Balón de Oro todo el mundo sueña con ganarlo creo que tengo las cualidades para ganarlo no voy a mentir claro que falta mejorar en algunas cosas tienen que pasar muchas cosas tengo 24 años hay que trabajar mucho y creer en eso para llegar a lo más alto el delantero portugués asume que debe seguir en el Barça tengo que ayudar al equipo a ser más decisivo el equipo le urge ganar títulos colectivos porque un buen colectivo hace buenos a los jugadores el Barça es un equipo increíble un club de los más grandes del mundo con jugadores extraordinarios y dispone de un buen ambiente para lograrlo clara indirecta aquí de Joao Félix Atlético de Madrid y al Cholo Simeone esta temporada el Barça se ha quedado a cero no hemos tenido mucha suerte no ha sido una gran temporada porque al final no ganamos nada aunque estuvimos ahí quizá el próximo año si me quedo hay que ganar algo por lo menos yo creo que aquí Joao Félix pues hace poca autocrítica y también tiene que exigirse más si quiere seguir en el Barça en el Barça no hay que ganar algo Joao Félix en el Barça hay que ganarlo todo si te quedas le han cuestionado entonces puede haber movimientos estoy cedido pero no va a depender de mí he dicho que me encanta el Barça siempre ha sido el club de mi infancia y me quiero quedar pero no depende de mí depende de muchas otras cosas y vamos a ver lo que puede pasar ha comentado sin apuntar nada más de todas formas a Joao Félix que ha pasado por clubes de la liga portuguesa la inglesa y la española no le asusta el reto de cambiar de equipo me llevo bien con casi todo el mundo ojo con casi todo el mundo otra indirecta a Cholo Simeone todos hablamos el mismo idioma el ambiente es muy igual y te llevas bien con todos desde el primer día su suerte es haber llegado al Barcelona el verano pasado aunque fue a la carrera el último día no tenía nada cerrado con el Barça fue al club a solventar unos papeles renuncié a muchas cosas aquí se refiere claramente al dinero que ha renunciado para jugar seguido en el Barça es un gran gesto por parte de Joao Félix ha perdido mucho dinero para cumplir su sueño de jugar en el Barça y esto hay que valorarlo mucho sobre todo los culés tenemos que valorar este gran gesto que ha hecho Joao Félix por el club no me arrepiento he cumplido uno de mis sueños de niño opina que Kylian Mbappé o Vinicius ganarán el Balón de Oro que el Cholo Simeone es un entrenador que ha cambiado el Atlético de Madrid de una manera increíble las ganas que pone en su trabajo en los partidos aunque Xavi ojo a esto aunque Xavi le ha ganado en algún aspecto en esa condición humana de acercarse más a las personas Xavi lo lleva mejor hostia que palo que palo le mete aquí al Cholo Simeone Joao Félix que ha revelado que el mejor futbolista de la historia en su opinión es Ronaldinho ha destacado a Joao Cancelo como el jugador más gracioso del vestuario del Barcelona ha admitido también que se arrepiente de su carrera de algunos gestos que ha hecho especialmente durante su etapa en el club colchonero yo creo que aquí Joao Félix pues se protege un poco por si tiene que volver la próxima temporada a su todavía club el Atlético de Madrid pues bien como hemos escuchado Joao Félix desea seguir en Barcelona una temporada más asegura que el club blaugrana es el club de sus sueños mete en directas al Cholo Simeone y afirma que va a ganar el Balón de Oro bueno pues si lo gana espero que lo haga en el Barça y ahora seamos con el temazo principal esto que ha dicho Javier Tebas hace poco sobre el tema del fair play del Barça y la regla uno a uno vamos a por ello pues bien Tebas si el Barça cierra algunos temas importantes llegará la regla uno a uno el presidente de la Liga optimista con la situación económica del Barça el tercer club con más ingresos del mundo Javier Tebas ha vuelto a pronunciarse sobre la situación económica del FC Barcelona y ha vuelto a hacerlo con optimismo el presidente de la Liga ha considerado que si el club azulgrana cierra algunos temas importantes que tiene encima de la mesa podrá llegar sin problemas a la regla uno a uno durante el próximo mercado de fichajes de verano y por consiguiente tener bastante margen de maniobra para reforzar la plantilla del primer equipo más cubrido de fútbol de cara a la próxima temporada por lo que hemos podido hablar de algunos temas encima de la mesa importantes si los cierran podrán llegar a esa situación de uno a uno tendrán que hacerlos ha opinado Javier Tebas en Londres en la previa que jugaron de la Champions League Real Madrid contra el Borussia Dortmund para el máximo mandatario de la patronal lo importante es que el Barça exista siga estando bien y sea sostenible según su punto de vista la entidad culé puede estar muy satisfecha porque sigue estando muy arriba en la tercera posición en la lista de clubes con más ingresos del mundo por lo que en el momento en que se adecue más su masa salarial volverá a estar en el mercado Tebas finalizó su intervención dejando clara una vez más su afinidad hacia Real Madrid que el Madrid sea campeón de la Champions me alegraría muchísimo es el equipo que más en forma de Europa y sabe competir muy bien en esta competición y esto es lo que ha dicho hoy mismo el presidente de la Liga sobre la posibilidad de que el Barça pueda fichar a un crack este verano vais a flipar vamos a por ello pues bien Tebas el Barça no lo tiene tan difícil para fichar como otros veranos Javier Tebas presidente de la Liga ha analizado la situación económica del Barcelona y la llegada de Kylian Mbappé desde Villarreal donde se está celebrando la edición de la Liga Fútbol Club Futures el directivo ha afirmado que el club Kulé ha mejorado muchísimo y no está en una situación tan compleja como en otras ocasiones incluso se ha atrevido a asegurar que el Barça podría realizar algún fichaje importante de un crack si se soluciona algún caso pendiente y si se da alguna salida pues bien como hemos escuchado Javier Tebas presidente de la Liga confirma que el Barça pueda fichar a un crack mundial en este mismo verano esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos ¡Vamos!